hola amigos miren estas son las vigüelas ya terminadas son ocho vigüelas están a la venta este es de cedro flameado es de madera de cedro flameado en la de boca española nada más tengo una así con este diseño para el que la quiera mándenme mensaje porque estas se venden bien rápido todos quieren de este tipo de vigüelas y lo más importante que les digo es el sonido este es uno de las vigüelas acuérdense que todas las vigüelas de aquí suenan bien miren esta es otra esta también es flameadita oigan el sonido este es otra es toda blanquita madera de flameada y acá hay otra este es de cedro flameado boca de estrella miren esta es la madera toda flameada ya verán lo que les digo todas las vigüelas tienen buen sonido y van con su estuche duro de madera este es de madera y otros le venden estuche de cartón pero no estas todas las vigüelas van con estuche oigan el sonido amigos este es de boca de estrella también son estas cuatro vigüelas y acá hay otras cuatro vigüelas estas son de madera de cocobolo miren estas las han estado esperando mucho también en madera de cocobolo de primera calidad con su refuerzo en el brazo y escuchen también el sonido esta es una de estas son cuatro cuatro vigüelas que están disponibles ya vieron esta es una madera muy bonita y muy resistente esta es otra para que vean miren el tipo de madera todo el trabajo la maquinaria la boca es una boca muy bonita ahí está amigos si les interesa alguna de las vigüelas mándenme mensaje porque este video es exclusivo nada más para los que me estuvieron preguntando por las vigüelas ahí están todas las vigüelas disponibles si les interesa alguna mándenme mensaje porque se acaban bien rápido hasta luego amigos